¿Qué pasó con él explícame? ¿Ya era tarde? Ya era tarde. Veo que la chichí aún sigue cumbrada ahí, la de él. Sí, sigue cumbrada ahí, porque se quedó enganchado ahí, mire el poste ahí arriba donde está. Ok, ¿cuál es el nombre de él? Noly Augustin. ¿De qué edad? 29 años. ¿Cómo se llama este sector aquí? Sector de la playita. ¿Y tu nombre? Eric Augustin Enrique. Ok, ahora esperamos que llegue el médico legista, las autoridades. Sí, para que no le entregue, por lo menos dos horas, tres horas, está con uno, porque imagínate. Está en una situación con esta cuarentena, imagínate, mira, ahora lo que viene. Gracias, mi hermano. Un mensaje a los niños, a los padres también. Que les sorte a los padres, que por Dios, que tengan conciencia, que no lo dejen en eso. Porque desde anoche estoy escuchando en la noticia, que no es permitido volar chichí, no es permitido. Pero vemos que estas niñas también están volando. Estas niñas están en eso.